Buenos días, jóvenes. Octavo, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen inicio de día miércoles. Bueno, pues espero que hayan tenido eso, ¿Verdad? Ese arranque. Y pues dispuestas y dispuestos para seguir la clase y pues conocer nuevas cosas, experimentar y participar. Pues bien, siempre para, siempre es una alegría para mí estar compartiendo información sobre las artes. Pues bien, jóvenes. Después de este saludo, les presento lo que tenemos para hoy. Profe, ahora vamos a practicar. Hola. Hola, profe. Y ahora vamos a practicar. Muy bien. Hoy es la segunda clase del tema de artes decorativas. Y después de esta, después de esta, sí, ustedes van a hacer un trabajo, un trabajo creativo. Y de eso les voy a hablar también. Así que, posiblemente hoy solamente van a comentar, pero ya les voy a dar los detalles. Bueno, entonces les presento el tema en la continuación del que ya habíamos iniciado en la clase anterior hace quince días. La unidad seis, artes decorativas. Entonces seguimos con ese tema de artes decorativas. y pues, en la agenda tenemos otras cosas, siempre relacionadas con la clase. Comenzando con la reflexión. Para esta semana estamos hablando de algo muy importante relacionado con los valores. y se trata del pensamiento positivo o un pensamiento positivo. Y la frase que quiero compartir es todos los días son perfectos para comenzar de nuevo. Bueno, de repente la frase no se le observa mayor filosofía, pero sí, si lo analizamos, si tiene mucho sentido, porque cada día pues es una nueva oportunidad y pues cada día podemos afrontarlo de diferentes maneras, pero la mejor manera es con positivismo. O sea, ver las cosas así, de esa manera, positivamente, ya que, pues, pueden presentar sus situaciones y tenemos que, pues, salir adelante siempre. Y sobre todo, lo que hagamos, pues, hacerlo de una manera, pues, alegre, que tal vez no alegre, pero disfrutarlo o sentir que tiene sentido, ¿verdad? Luego, pues, lo que se hace en un día, al siguiente día ya es recuerdo. Así que el momento, el momento hay que aprovecharlo siempre, disfrutarlo y tratar de hacer bien las cosas. Bueno, esa es la reflexión, pero hay muchas cosas que pueden decir con este término. Bueno, continuando. Los contenidos de hoy serían modulación tridimensional y mosaico. Esos son los dos contenidos. Y, pues, sobre este tema, el indicador de logros, en esta clase ustedes van a conocer qué es una modulación tridimensional, el proceso para hacer una modulación tridimensional y también conocer algo sobre mosaicos y lo mismo, el proceso para hacer una composición con mosaicos. Ambas cosas tienen que ver con las modulaciones. Lo que en la primera, modulación tridimensional, en la segunda, modulación con mosaicos. Bueno, en cuanto a la participación, todavía hoy ustedes van a escribir en el chat sobre lo que han comprendido de este tema que les he mencionado, de su contenido. Bueno, pues, dicho eso, les comienzo a detallar sobre estos temas que les he mencionado. Bueno, aquí tenemos, primero que nada, el concepto de modulación tridimensional. Ok. En la clase pasada hablábamos de modulaciones y también empezamos a hablar de algunos tipos de modulación, como la modulación bidimensional, veíamos una modulación bidimensional tipo azulejo. Entonces, hoy vamos a ver una modulación tridimensional. Una modulación tridimensional es una composición en la cual los elementos modulares que la forman son tridimensionales. Los módulos pueden ser uniformes o de manera alterna. Bueno, pues por eso se le llama modulación tridimensional, porque los módulos que la forman son tridimensionales, así de sencillo. Bueno, como ya habíamos tenido una introducción entre las artes decorativas, eso me lo voy a saltar ahora porque ya eso ya lo hablamos. Bueno, pues, veamos entonces Bueno, primero que nada, que para hacer una modulación tridimensional necesitamos una malla, una malla de triángulos equiláteros, en este caso una malla de triángulos equiláteros. Aunque como ya dije en la clase anterior, estas mallas pueden servir para varias cosas, no solamente para una modulación. En arquitectura también se usa. Pero bueno, eso es lo primero. Hacernos o pues de preferencia hacernos de una malla. Digo hacernos porque la podemos conseguir en internet. Se digita malla o red modular de triángulos equiláteros y le salen muchas cosas, pero hay que buscar una como esta. Lo estoy mencionando de esta manera porque ustedes después de esta clase van a elegir un tipo de de composición modular para hacer. Entonces, ojo con eso. Atentos y atentas en esta clase porque después de esta ustedes proceden a hacer su trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo de modulación tridimensional. ¿Cuáles son los módulos ahí? Los módulos son los cubos. Si observan en la malla de triángulos equiláteros nos permite jugar con esos triángulos. dos triángulos juntos hacen un rombo. Un rombo genera como un rostro. Así que los rombos blancos pasan a ser un rostro horizontal, digamos, superior. Dos triángulos verdes hacen un rombo y generan un rostro vertical izquierdo. Dos triángulos negros hacen un rombo y genera un rostro vertical derecho. Bueno, eso es el primer ejemplo. Y aquí tenemos otro ejemplo de modulación tridimensional. Solo que en este caso los módulos ya son diferentes. Y tanto en el caso anterior como en este los módulos son uniformes. O sea, todos tienen la misma forma, ¿verdad? Pero observen que en este caso cada rostro tiene más triángulos. Podemos decir que cada rostro tiene tres rombos. Y podemos decir también que cada módulo tiene como cuatro cubos. En la imagen anterior hablábamos que el módulo es cubo. Y este es como que si viéramos cuatro cubos unidos de esa manera. Ahora bien, observen que eso genera un efecto tridimensional. Por ahí se llama modulación tridimensional. Ahora bien, ¿cómo se hacen estas modulaciones tridimensionales? Bueno, hemos visto un ejemplo nada más, dos ejemplos hemos dicho, pero veamos el proceso así siempre en imágenes. Tenemos la malla. En esta malla vamos a empezar a rellenar de colores los triangulitos. Voy a hacer una bueno, de hecho ya está hecha la modulación. Solo les voy a mostrar los pasos principales. Y en este caso va a ser una modulación tridimensional cuyos módulos son alternos. O sea, dos tipos de módulos, dos módulos diferentes. Así que tenemos el primer módulo similar a uno de los que a la anterior, a la imagen anterior que tenemos pues por cada rostro seis triangulitos y pues son tres rostros. Esos tres rostros generan el efecto tridimensional. Entonces seguimos agregándole más colores y observen que en los ángulos que se formaban en el módulo hemos colocado otros tres módulos, uno por cada ángulo del módulo que ya estaba y en este caso son cubos. Tenemos entonces un módulo de una estructura más grande y luego tenemos otro módulo en forma de cubo. Ahí pues solo para que ustedes vean qué es lo que se va coloreando y cómo se va aplicando el color para que vaya dando los rostros. Y seguimos. Aquí se le ha agregado más rostros. Observen que estoy usando una monocromía, es decir, estoy usando el azul en tono claro y oscuro. Bueno, el oscuro ya se ve como negro, pero solo estoy usando esos tres. De hecho, de preferencia o mejor dicho en lo personal, me gusta más usar monocromía que usar diferentes colores porque le da un efecto más como de luz y sombra. Así que ahí se le han agregado rostros oscuros, rostros medios y rostros claros. Y bueno, le agregamos un poco más y ahora tenemos varios módulos ya, tanto de la estructura principal, las estructuras primarias como los cubos y ahí pues ya se ve el efecto de modulación tridimensional. Bueno, pues solamente terminamos de rellenarlo y ya tendríamos la modulación. Ahí ya está completo, pueden observar, eso es un ejemplo de modulación tridimensional. hay una manera de hacer esto en forma digital y pues hay una hay una página que se puede trabajar en línea y en la siguiente clase se lo voy a proporcionar, le voy a proporcionar el link para que los que los que consideren tengan a bien hacer un trabajo así tridimensional lo pueden hacer. Ahorita se trata de que ustedes conozcan tanto concepto, conozcan ejemplos y conozcan el procedimiento. Bueno, hasta aquí lo de la modulación tridimensional. Aclarar que para hacer un trabajo de estos lo que más se requiere es el sentido de la ubicación, ubicar bien los rostros, las direcciones, que pues así como se ve ya hecho se ve muy bonito, muy sencillo, pero a veces pues se requiere practicarlo hasta encontrarle pues eso, ¿verdad? Ese sentido. Pero lo que cuesta es hallarle eso, estos tres, lo que cuesta es hallarle estas tres direcciones, los rostros, los tres rostros, luego a ver si se ubica eso ya, todo es más fácil. Pues bien, jóvenes, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien, estoy viendo un mensaje ahí de que a Ricardo se le descargó la compu, bueno, seguimos. Bueno, pues todo bien. Y ahora, jóvenes, les voy a explicar sobre composiciones modulares tipo mosaico, siempre en el tema de las modulaciones, pero esto va a ser diferente. Como ha sido diferente también la modulación bidimensional y la tridimensional, entre ellas estamos en una gran diferencia. ahora vamos a ver algo un poco más irregular. no es que se pierda la parte geométrica, pero sí es muy diferente. Estamos hablando de mosaico en esta ocasión. Así que un mosaico es una modalidad de arte decorativo, así como la técnica con que es elaborado. Como tal, un mosaico es una obra elaborada con tecelas, es decir, pequeños fragmentos de piedra, cerámica o vidrio de diferentes formas y colores que se aplican sobre cualquier superficie para formar composiciones geométricas o figurativas cuyos temas pueden ir desde la metodología hasta escenas de la vida cotidiana. Bueno, el mosaico también tiene diferentes formas de trabajarlo y como ya ven, hasta tiene una historia, pues no es algo nuevo, el mosaico pues se remonta hasta la edad antigua y pues se puede aplicar en diferentes ramas por decir así de las artes. Pues bien, nos vamos a centrar en un tipo de mosaico, un tipo de mosaico que se usa bastante en la actualidad porque difiere bastante del mosaico que se hacía en la antigüedad, así que vamos a ver unos ejemplos y después les voy a explicar un procedimiento. Pues bien, aquí tenemos una composición con el procedimiento de mosaico. En la información anterior mencionaba entre otras cosas que se hace con teselas. Las teselas pueden ser piezas que ya poseen su propio color o se pueden se pueden pintar. Así que ahí tenemos ahí vemos que se cumple pues las características de las teselas. Esos son los mosaicos y como ven aquí la modulación es irregular. O sea, no se ven líneas tratadas de un extremo a otro y que ahí se forman los polígonos. No, verdad, en este caso es irregular. Aunque sí, vamos a ver algunos que son irregulares. Pero esto para tener ya una idea de qué estamos hablando en cuanto modulación con mosaico. Modulación porque es la unión de varios de varios piezas que les podemos llamar módulos. Pero que en este caso es irregular. Igual que esta es diferente diferente pero siempre tiene el mismo proceso ¿verdad? Las teselas o las piezas que se unen. Ahora bien, quiero comentar algo en relación también relacionando con la anterior. Observen que la unión de las piezas genera una línea como negra. Esa línea negra que se ve en las uniones de cada pieza es porque debajo hay un fondo hay una superficie en negro y que al colocar esas piezas pues las grietas que quedan permiten ver el negro de la base. Así que lo mismo pasa con esta. La base está en un color claro y las tecelas están colocadas así de esa manera dejando como una grieta que permita ver el fondo. Entonces esas grietas o esas divisiones son las que le dan en parte el toque estético de este tipo de obra. Por lo demás pues es de preparar las piezas para colocarlas así de esa manera y también acá está de forma irregular. Bueno en este caso es una imagen de la realidad pues no se distinguen exactamente los mosaicos pero sí les quiero comentar que es otro tipo de mosaico este es ya hablando de arte efímero es decir que solo es un momento para hacer este tipo de mosaicos se preparan varios varias piezas en este caso son piezas regulares y en la mayoría de casos uniformes y pues se preparan muchas personas se requiere recurso humano que se colocan también ordenadamente y al momento de que alguien indica que todos levantan su pieza su tesela en este caso al mosaico lo muestran como están ordenados de tal manera que al mostrarlo se genera un diseño eso también este es otro tipo de mosaico que se usa más que todo en actividades como inauguraciones y aquí es en un estadio no voy a decir que logo es porque no estoy hablando de eso de bueno decir deporte pero no estoy hablando de ni tampoco haciendo publicidad a ningún tipo de deporte o favoritismo deportivo bueno el siguiente es similar pero por lo menos la idea es la misma es similar porque las personas tienen pues un un mosaico lo están mostrando y pues ordenadamente pues diseñado con tiempo preparado para que en determinado momento pues a la indicación de una persona que está dirigiendo pues lo muestran y se genera eso pues bien eso serían dos ejemplos de este otro tipo de mosaico el primero es pues ya con función artística una obra de arte y esto pues es tipo efímero es decir que solo es un momento solo se presenta un momento y bueno desaparece solo pasan a guardar los mosaicos aquí les presento un ejemplo lo que les quiero mostrar aquí no es ese 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 panorama arquitectónico sino que lo que está en primer plano lo que está en primer plano es una decoración es un muro que tiene una decoración del tipo también mosaico con o sea ya dijimos que el proceso es que en una superficie revestida de un material fresco colocan las piezas de manera que se puedan pegar para el caso siempre es así verdad que tiene que quedar pegada la pieza entonces pues este es una vista un extremo de un parque en Barcelona Parque Güell pues este fue construido o dirigido por un arquitecto Antonio Baudí pero bien ese es solamente un ejemplo de mosaico también este este es otro ejemplo de mosaico en cerámica aquí pues este este mosaico fue elaborado es un mural verdad con la técnica de mosaico a base de cerámica fue elaborado por un pintor que hace un par de años falleció un pintor salvadoreño Fernando York y esto pues se encuentra en un lugar en un lugar conocido que le han nombrado este monumento hermano lejano por ahí en ese sector está este mural aquí en El Salvador bueno alcanzan a ver entonces la la colocación de cada pieza y forma pues ese ese diseño bueno todo eso hace una modulación verdad todo eso es una modulación pero en forma irregular los módulos son irregulares de diferentes tamaños de diferentes formas pues bien ahora jóvenes les voy a explicar un procedimiento que se puede trabajar en papel si ustedes les parece lo pueden adoptar y si no pues ya vimos los otros ejemplos de modulaciones lo digo porque en la siguiente clase ustedes tienen que tener listo material para hacer un trabajo la siguiente clase la vamos a dedicar a eso ustedes van a hacer su trabajo toda la clase la van a dedicar a eso van a hacer una composición modular o una modulación que podrá ser bidimensional tridimensional o de mosaico son las tres que hemos visto en la bidimensional era tipo azulejo y la tridimensional pues ya la vimos y esta que es tipo mosaico bueno procedimiento para elaborar un mosaico de papel bueno primero que nada conseguimos una imagen pues obviamente la imprimimos verdad o si ya se tiene pues mejor pero esa imagen tiene que tener el otro lado en blanco y pues este hacemos una modulación irregular ahora si tiene que ser irregular porque en el mosaico la gracia es que sea irregular entonces aquí solamente les estoy mostrando un ejemplo que si ustedes les parece la pueden usar pues se van a la guía de la clase de esta semana semana 6 la pueden imprimir pero este el asunto bueno la pueden imprimir para copiar para trazar esas líneas el asunto es que para hacer esto conseguimos una imagen y de la parte de atrás de la de la imagen dibujamos esta esta modulación bien para que dibujamos eso en la parte de atrás bueno la dibujamos para que podamos cortarla aquí les estoy demostrando unos ejemplos de trabajo realizados en plástica con esa técnica hace un momento les mencionaba que los mosaicos o las teselas se podían pegar en fondo negro o blanco esos son los más recomendables negro o blanco entonces esto fue esta esta este trabajo o mejor dicho en este trabajo se utilizó el mismo la misma técnica que les acabo de mencionar consiguieron la imagen o bueno en algunos casos la hicieron la colorearon pero se puede conseguir la imagen también y por la parte de atrás se hace se trazan las líneas y se cortan después en otra en otra superficie en otro papel en negro o en blanco se colocan las piezas cortadas aquí hay otro trabajo ya en ejemplo de de trabajar en superficie en negro y pues son los dos son los dos casos verdad que podemos mostrar o puedo mostrarles de manera de ejemplo sobre esto de los mosaicos bueno como ven y volviendo a esto les dejo la opción de que usen esta malla o esta modulación ya les expliqué ustedes pueden conseguir una imagen o dibujarla y pintarla pero ya les costaría más entonces y hacen esto pero si ustedes quieren pueden hacer otro tipo de malla pero entre más entre más piezas tenga mejor porque esa es la gracia evitar que tenga piezas demasiado grandes evitar que tenga muchas partes en grande bueno yo creo que ya pues les dije lo que tenía que decirles ahora queda de que ustedes se preparen para la otra clase según lo que ustedes decidan hacer si deciden hacer una modulación bidimensional pues prepárense con plumones o colores regla lápiz y si hacen algo tridimensional pues les voy a proporcionar un link para que puedan hacerlo en forma tridimensional y si quieren hacer algo tipo mosaico pues aquí tienen también esta esta explicación y esta imagen si la quieren usar pues bien jóvenes ahora es su turno de que escriban en el chat un breve comentario tenemos menos de 15 minutos así que será un comentario breve lo importante es que ustedes participen en el chat porque eso es lo que voy a tomar como evaluación de esta clase siempre tomaré asistencia pero lo que voy a evaluar es su comentario en el chat así que pueden también hacer alguna pregunta y como decían acá el que no había leído este mensaje entonces un mosaico es una figura formada por pequeños fragmentos correcto eso es y y si los hacen en pared como yo les mencionaba ahí hasta les presenté un ejemplo también y pues ahí estamos verdad así que entonces escriban su comentario y si tienen preguntas también las pueden hacer y ahí estamos muy bien jóvenes me voy a quedar un poco en silencio para que ustedes escriban su comentario y si tienen preguntas las hacen también quería comentarles no recuerdo si a usted ya les había dicho pero es sobre el proyecto de que van las asignaturas integradas lo que ustedes van a hacer para plástica es enviarme una captura del trabajo que entreguen de las demás asignaturas me envían una captura donde se vea donde se vean obras de arte según el país que les ha tocado de ese mismo trabajo ustedes me envían una captura así de sencillo no tienen que trabajar otra cosa aparte bueno pues si ven que estoy en silencio no es porque no esté atento soy siempre por acá lo que pasa es que estoy ya observando las participaciones de ustedes que se vean Gracias. Qué bien, ya están escribiendo comentarios. Gracias. Muy bien, jóvenes, ahí vamos. Bueno, en el chat preguntan, ¿Cómo se llaman las líneas que se forman las piezas? Bueno, lo que queda entre ellas, bueno, se le puede llamar grietas o cisas o simplemente divisiones, que eso de hecho le da un toque muy gracioso a la composición. Bueno, en cuanto a los tipos de mosaico, estos están más que todo clasificados según la función que tienen. Está la de los muros, o sea, el que se hace en las paredes, el que se hace en los pisos, porque también hay en los pisos. Está el que se hace así de manera efímera, sea momentánea, como lo que se hace en los estadios. Y el que se hace en una superficie, pues, con fines expresivos, como algunas de las imágenes que vimos. Gracias. 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 Es correcto. Bueno, respondiendo a la pregunta de Mario, ¿por qué es recomendable usar solo fondo negro o blanco? ¿Por qué es el blanco? Es necesario que esa grieta resalte. Si usamos otro color, se puede perder, se puede confundir con los colores que pueda tener la imagen. Gracias. Bien jóvenes, como ya se va terminando la clase, los que ya escribieron en el chat pueden retirarse. Se les agradece su asistencia y participación. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe. Un cubo Rubik también, un tipo de mosaico. Un mosaico regular, pero más que todo el mosaico está orientado a que en toda la superficie donde están los mosaicos se genere una figura diferente a lo que es en sí el módulo. Bueno, pues prácticamente la clase ya terminó, pero los que no han escrito todavía les puedo dar un minuto o unos dos minutos ya que ustedes van a receso. Gracias. 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 Ok, jóvenes. Ok, jóvenes. Bueno, pues la clase ya terminó. Me he quedado un momentito por si alguien va a agregar su comentario. Gracias. 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 Gracias.